¿Qué tal mis amigos? Les habla Jordanius y bienvenidos a un video más de Car Park & Moldebrer. El día de hoy chicos, vamos a hablar sobre detalles que trajo la nueva actuación de este gran juegazo llamado Car Park & Moldebrer. Si chicos, detallitos de esta nueva gran actuación de CPM. Y es que les voy a enseñar un poco de lo que ya ustedes, tal vez algunos sabrán y otros no, porque no se fijaron. Y es que cuáles son los detalles, en realidad son dos detalles que les voy a hacer en este último video. Así que se los voy a mencionar, un auto que habíamos dicho que había traído las puertas abiertas, pero poco lo notamos. Ya que es un auto que no se suele usar tanto y además los sonidos de los coches, que yo sé que no todos los tienen. Y tienen curiosidad de saber cómo suenan o no saben cómo suenan, cómo el motor te apaga, porque sé que muchos no tienen este motor. Así que esto es lo que les voy a enseñar el día de hoy en estos detallitos de la actuación de Car Park & Moldebrer. Así que sin más que decir, vamos a ello. Es que chicos, en realidad me equivoqué y es que también les voy a enseñar otro detalle que trajo esta actualización. Y sí, yo me equivoqué en un video pasado o antepasado de la forma de abrir las puertas en los autos dentro de Car Park & Moldebrer para abrirles así. Yo les dije que tenía que ser botón de desbloqueo o bloqueo como quieran llamarle y botón de abrir las puertas o montarse al lado del pasajero. O sea, cualquiera de las dos. Pero yo les había dicho así y en realidad no. Bueno, a mí me habían dicho varios seguidores que se hacía de esa forma. Ok, venía saliendo de la beta y recién no sabíamos si en realidad se hacía así o asá. Ahora, ya que salió para todos, obviamente ya yo me di cuenta cómo se hace en realidad y todo. Y sé que muchos no sabrán y más. En fin, sin decir más. Vean, simplemente para abrir las puertas es un detallito que me gustó mucho. Vean ustedes. Entonces, tocamos fijamente y ahora nos sale esto. Lo ven, lo ven. Esto en la actualización beta no estaba. ¿De qué hablas, me lloran? Lo de abrir puertas ya estaba, me lloran. No, 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 mi rey. Yo no hablo de lo de abrir puertas. Yo estoy hablando de irse acá y tocar fijamente y que te salga esa ruedita ahí. ¿Lo ven? Esa ruedita, este circo con la puertita que se está abriendo. Eso no pasaba, obviamente, en la actualización beta. Simplemente le tocabas y sabría cómo poderte magia y no sabías cuánto tiempo tendría que durar. Y eso me gustó bastante. Entonces, ahí está. Además, este es otro de los coches que trajo las puertas abiertas. Díganmelo a ustedes, ¿les gusta? Este coche, no sé por qué, pero me recuerda a un surutoneado. No sé, chicos. La verdad es que sí, me recuerda como al surutoneado. No sé. Tiene como un aire de sur. No tiene nada parecido. Mira, no compares esto con un surutoneado. Yo sé, mi rey. Pero simplemente como que me recuerda a un surutoneado con las puertas abiertas. Y es que este es uno de los coches que trajo las puertas abiertas dentro de Car Park and Mulberry. La verdad es que sí, mis chicos. Yo no sé ustedes qué opinan. Pero la verdad es uno de los autos que pocos se usan. Y los desarrolladores así lo eligieron para sacarlo. Así que a final de cuentas son seis autos que se les puede abrir las puertas abiertas. O sea, se les puede abrir las puertas en Car Park and Mulberry. Vamos a repasar los autos. ¿Cuáles son? A ver si se acuerdan. Primero, los cuatro nuevos. Luego, obviamente, el carro que te dan por defecto. El primerito de todos. Primerito, primerazo, primer uso. Obviamente, ese coche. Y por supuesto, este otro, señores. Yo estoy. Por supuesto, como no. Ese es el coche. El cual también se les pueden abrir las puertas dentro de Car Park and Mulberry. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué opinan ustedes? Yo sé que muchos miran, lloran. ¿Hubiera preferir otro coche? La verdad sí. Hay coches secundarios que son muchos mejores. O sea, en lo personal hay coches que dices tú. Este coche es secundario y está mucho mejor que este. Pero bueno, al final de cuentas, ya es un coche y ya son puertas abiertas. Ok, mis chicos. Entonces, lo ven por acá. Lo ven por allá. Qué guapo se ve. Qué guapo. Entonces, seis coches. No sacaron muchos. Pensé que iban a sacar más coches con las puertas abiertas. Pero en realidad, no fue así. Los desarrolladores no sacaron muchos carros con puertas abiertas. Entonces, chicos. Vamos con el sonido de los autos. Ya que pudieron ver a detalle cómo es las puertas abiertas de este coche. Chicos, vamos a escuchar esta Dodge. Esta Durango. Stop. Ya muchos la habrán escuchado. Tal vez ya la consiguieron Stop. Pero para aquellos que inclusive aún no la han conseguido. Vamos a escucharla completamente Stop. Ok. Vamos a ir. Estando de Stop, su sonido original se asemeja mucho al sonido original. O sea, como tal es muy parecido. Y podemos decir que sí, que suena bien. Originalmente Stop suena muy parecido a la vida real. Muy parecido. No exactamente igual, pero parecido. Ok. Ahora vamos a escuchar la modificada y ustedes me van a dar su opinión. No exactamente igual, pero no se despedir. No hay que decir. 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 Si les soy sincero no es como que me agrade mucho como suena Pero igual suena bastante igual, casi Pero no exactamente igual Pero obviamente suena bastante parecido Bastante, bastante Al menos esta Dope Shooter No sé ustedes que opinan Pero pues en mi opinión es pasable Pasó la prueba del sonido Ok chicos, ahorita vamos a escuchar este Corvette totalmente stop A ver si les gusta, a ver si no les gusta El Corvette creo yo que la gran mayoría ya lo tiene Y es el coche C6 más buscado Y me llama mucho la atención Y curiosamente y es que en cualquier partida O en cualquier grupo, de cualquier lugar de Car Park La gente busca mucho este C6 Así que este es uno de los preferidos Y favoritos de la actualización de Car Park Así que vamos a escuchar su motor Completamente stop Chicos, yo creo que de mi parte yo esto le doy un 5 a 10 No me gustó mucho el stop La verdad, a diferencia de los otros tres No me llamó mucho la atención Así que no sé ustedes que opinan Pero no es como que Super favorito a mí Que diga yo Wow, no hombre Genial No sé No me termina de encantar No me termina de gustar La verdad Así que yo le doy un 5 a 10 A este motor Stop Ahora vamos a escucharlo Modificado Al igual que el otro No me gustó para nada Al igual que el stop Así que yo de mi parte Igual le doy un 5 a 10 No me gustó para nada Este motor como se escucha Pero no sé No sé la verdad Es mi opinión personal Al menos este no me gusta No sé ustedes que opinan del poche Si les gusta o no En el stop Y modificado Creo yo que suenan Bastante De bonita Si les soy sincero No me gustó mucho Así que igual que el otro Yo le doy un 5 a 10 A este motor Chicos Vamos a escuchar El famoso Pagani Totalmente Stop Ok Vamos a ver si les parece O no este Pagani Porque yo creo que Mucho les agrada Mucho no les agrada Y vamos a ver Vamos a ver A ver que tal Vamos a ver Opiniones Bueno está más o menos Igual yo le voy Vamos a darle un 8 a 10 Ok Mi opinión Stop Ok Ahora vamos a escucharlo Modificado Ok Si les puede ser sinceros En ciertas ocasiones Se escucha como uno más Se escucha como uno más del montón Así les voy a decir La única parte En la que si me emociona Mucho Y me encanta El sonido Es cuando Tira las flamitas Y lo frenas O sea cuando Tira esas flamitas Hermosas Que me encanta Esas flamas Me encantan Como suenan Pero de ahí Creo yo Que no sé Suena muy parecido A los temas ¿Me entiendes? Suenan muy Muy parecidos A los temas Es mi humilde opinión No sé que opinas tú Pero la verdad Esta es mi puntuación 8 Stop Y la verdad Le voy a dar un 4 Modificado Bueno no vamos a tratar Vamos a darle un 6 Modificado Ok Porque me gustaron Las flamas Vamos a hacerlo así Ok chicos Entonces No sé ustedes que opinan Si les gusta o no El sonido de este coche Chicos Estos fueron Algunos detallitos O bueno Ya para cerrar con la actualización Los últimos detalles De esta nueva actualización De Car Park y Mulver Que recuerden que ya está disponible Para todos Tanto Android Como IOS Lo pueden descargar Sin ningún problema Y pues a disfrutarlo Señores La actualización De fin de año La última actualización Del 2023 De Car Park y Mulver Que vino con todo La verdad Estuvo genial Y solo que realmente Quiero decir una cosita Mucha gente No sé si lo dije En el video de ayer Se me olvidó capaz Pero sobre el tema De la nieve Si realmente se va a quitar O no Cuesta mucho señores Ya que recordemos Que se hizo un túnel Para entrar acá Entonces No creo que los desarrolladores Vayan a modificar El mapa nuevo Para dejarlo así Completamente como nuevo Aparte No se añadió algo Como sea navideño O algo Simplemente es nieve Ah bueno Si se lo dije en realidad En el video Así que Pues bueno Sin hacer tanto largo El video Por aquí les voy a dejar todo Espero que les haya gustado Estos detalles De la nueva actualización De Car Park y Mulver Nada mis chicos Mi nombre es Gordanews Yo les voy a dejar el video por aquí Recuerden dejarse like Suscribirse Activa la campanita Y comparte el video Con quien tú más quieras Por donde tú más quieras Pero comparte el video Si tienes algo más Pregúntalo por los comentarios Y si que opinas De todos estos detalles También dime en los comentarios Recuerden seguirme En mis redes sociales Todas en la descripción del video De mi parte Fue un placer Fue un placer hablarles Sobre esta nueva actualización De Car Park y Mulver Nada mis chicos Una buena idea De la empezada Recuerden Si otros pueden Porque tú no Bye bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil